Código de problema OBDI Descripción técnica, excedencia de NOX, desactivación de EGR ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos diésel más nuevos de 1996, Ford, Dodge, Chevrolet, GMC, RAN, VAU, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, el código P2BAC difiere de muchos otros códigos en que es un código de sólo información, no está destinado a ser diagnosticado, sino para hacerle saber que existe otro problema y que el sistema de recirculación de gases de escape EGR se ha desactivado, Un P2BAC siempre debe ir acompañado de otros códigos de escape o relacionados con EGR, los otros códigos deben diagnosticarse y repararse antes de que se diagnostique este código, ya que este código casi siempre se rectificará reparando las condiciones que causaron el almacenamiento de los otros códigos. Obviamente, este tipo de código debe exhibirse sólo en vehículos con motor diésel. Cuando se almacena este código, significa que el PCM ha detectado un nivel de óxido de nitrógeno, NOX que excede un límite programado. Esta detección puede haber tenido lugar en la trampa de NOX o en el filtro de partículas diésel, de PF. También puede deberse a un sensor de presión de PF defectuoso o un sensor de NOX como nota adicional. Algunos camiones Dodge Ram con motores diésel de 2007 a 2012 están equipados con convertidores catalíticos y sensores de oxígeno O2. Estos vehículos han demostrado ser particularmente vulnerables a este tipo de códigos. En estos vehículos, el P2BAC generalmente acompaña a un código de sensor de O2. Diagnostic y repare el código del sensor de O2 y el P2BAC literalmente desaparecerá. La mayoría de los vehículos con motor diésel de último modelo están equipados con sistemas de PF que reducen las partículas de hollín y el humo negro resultante. El de PF es parte del sistema de escape y está equipado con sensores de presión que son monitoreados por el módulo de control del tren motriz PCM. Cuando la presión de PF excede un nivel programado, el elemento de filtración debe ser rejuvenecido. Los métodos de rejuvenecimiento de elementos de filtración incluyen activos y pasivos. La filtración activa ocurre cuando el vehículo está siendo operado y es automático. El rejuvenecimiento pasivo generalmente ocurre después de que el vehículo ha sido estacionado y requiere activación manual. Consulte una fuente confiable de información del vehículo para averiguar el tipo de sistema con el que está equipado su vehículo. Si el proceso de rejuvenecimiento no se completa por completo, o si el proceso no tiene lugar a intervalos regulares, se almacenarán los códigos de presión de PF. También pueden estar acompañados por un P2VAC. Otros vehículos con motor diésel utilizan sistemas de trampa de NOX como medida adicional de reducción de emisiones. Algunos vehículos incluso usan un PDF y una trampa de NOX para limpiar realmente las emisiones. La trampa de NOX es otro componente de escape en línea que atrapa a las partículas de NOX y debe rejuvenecerse regularmente, al igual que con el de PF. Si la trampa de NOX no se rejuvenece regularmente, la presión de escape se eleva y se almacenará un código de trampa de NOX. También como el sistema de PF, un código P2VAC también puede acompañar a los códigos del sistema NOX. El sistema EGR está diseñado para suministrar al sistema de inducción del motor una parte de los gases de escape gastados. En el motor, se quema un exceso de combustible del escape, lo que reduce la cantidad de NOX que se produce por las emisiones de escape. Cuando el PCM detecta un nivel de presión de escape que es indicativo de un nivel inaceptablemente alto de NOX en el de PF, trampa de NOX o convertidor catalítico, el sistema EGR se desactivará para reducir la tensión en el componente afectado y disminuir el escape presión. En este caso, se almacenará el P2VAC, una luz indicadora de mal funcionamiento iluminada. 1000 no se iluminará sólo porque el P2VAC está almacenado. La iluminación 1000 tendrá lugar debido a los códigos de sensor de PF, NOX y O2 que se almacenan. Severidad y síntomas La gravedad de un código almacenado P2VAC depende de qué códigos acompañantes estén presentes. El P2VAC no debería tener ningún síntoma directamente relacionado con él. Los síntomas de los códigos adjuntos pueden incluir Disminución del rendimiento del motor Aumento del humo negro del escape Disminución de la eficiencia del combustible Causas Las posibles causas de este código del motor incluyen DPFO fluido de rejuvenecimiento de trampa de NOX incorrecto No hay suficiente líquido de rejuvenecimiento Rejuvenecimiento de trampa de DPFO NOX ineficiente debido a hábitos de conducción Convertidor catalítico defectuoso Si corresponde Procedimiento Se necesitará un escáner de diagnóstico Un voltímetro Homímetro digital DVM A un termómetro infrarrojo Y una fuente de información del vehículo Como todos los datos Para diagnosticar los códigos que acompañan a un P2VAC Comenzaría por asegurarme de que hubiera una cantidad adecuada Y el tipo correcto de fluido de regeneración de trampa de DPFO NOX en el vehículo Dado que este código es un resultado directo de un DPF Una trampa de NOX o un código de sensor de O2 almacenado Diagnosticaría y repararía cualquier otro código que esté presente primero Si se tiende a DPF o al fluido de regeneración de trampa de NOX Se pueden rectificar las condiciones que causan el almacenamiento de este tipo de códigos Ciertos hábitos de manejo también pueden afectar la regeneración de trampas de DPF y NOX Los viajes cortos y los viajes que no requieren que el motor se cargue efectivamente Pueden no permitir suficiente regeneración de trampas de DPF y NOX Use la información de diagnóstico adecuada para los códigos que acompañan a un P2VAC Diagnóstiquelos y repárelos primero y debería desaparecer Notas de diagnóstico adicionales Intentar diagnosticar este código independientemente de otros códigos almacenados es una pérdida de tiempo Este código a menudo se asocia con errores de programación PCM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!